¡Smile and Learn! Tenemos todas esas varitas mágicas gracias a la operación de la multiplicación. La multiplicación es como sumar varias veces el mismo número. Es una operación que vas a usar muchísimo en tu día a día, verás que es sencillo. Como ves, tenemos 4 sombreros con 3 varitas cada uno. ¿Cómo podemos saber cuántas varitas hay en total? Podemos hacerlo de dos maneras, sumando o multiplicando. Es decir, podemos calcular 3 varitas más 3 varitas más 3 varitas más 3 varitas o 3 varitas por 4 sombreros. Ambas soluciones darían como resultado el mismo número, 12. ¡Hala! Entonces la multiplicación es una suma de números iguales que se repiten varias veces, ¿no? ¡Eso es! Veámoslo ahora con otro ejemplo. Imagina que debes ir a comprar 3 sapos para la clase de pociones mágicas. Si cada sapo cuesta 2 monedas, ¿cuántas monedas necesitamos para comprar 3 sapos? Es muy sencillo. Podemos hacer la suma. 2 monedas más 2 monedas más 2 monedas que es igual a 6 monedas. O podemos hacer la multiplicación. 3 sapos por 2 monedas cada uno es igual a 6 monedas. Es decir, los 3 sapos cuestan 6 monedas. ¿Ves qué rápido cuentas ahora que sabes multiplicar? ¡Sí! ¡Es increíble! ¡Mis amigos van a alucinar! ¿Y todos esos números de la multiplicación, cómo se llaman? ¿Te refieres a las partes de una multiplicación? Los números que se multiplican entre sí se llaman factores. Y el resultado se llama producto. También es importante que sepas que el orden en el que se multiplican estos factores no es importante, ya que aunque cambiemos ese orden, el resultado seguirá siendo el mismo. Veámoslo con este ejemplo. 3 por 5 que es lo mismo que 3 más 3 más 3 más 3 más 3 es igual a 15. Y 5 por 3 que es lo mismo que 5 más 5 más 5 es igual a 15. Es decir, que el resultado de 3 por 5 es el mismo que el de 5 por 3, 15. Esto se llama la propiedad conmutativa de la multiplicación, y significa que el orden de los factores no altera el producto. ¿Así de fácil? ¡Qué truco de magia más genial! Ahora ya sabes multiplicar. Te vas a sorprender de la cantidad de veces que vas a usar esta operación. Si ahora aprendes súper bien las tablas de multiplicar, serás imbatible. Buenos días, amigo babuino. Veo que estás muy concentrado pensando. ¿Puedo ayudarte en algo? ¡Hola! ¡Mis amigos y yo estamos hambrientos y mira cuántos plátanos tengo! El problema es que me gustaría repartir el mismo número de plátanos a cada uno y no sé cómo hacerlo. ¡No quiero que mis amigos se enfaden conmigo! Lo que quieres hacer entonces es repartir esa cantidad de plátanos en partes iguales, ¿verdad? ¡Sí, exacto! Pues eso se llama dividir. Dividir es repartir una cantidad en partes iguales. Veamos cómo podemos repartir los 9 plátanos entre 3. Empecemos a repartir los plátanos, uno a uno. Uno para el mono marrón, otro para el mono gris y otro para ti. Vamos a por otra vuelta. Uno para el mono marrón, otro para el mono gris y otro para ti. ¡Venga, que ya quedan pocos! Uno para el mono marrón, otro para el mono gris y otro para ti. ¡Listo! Ya están todos los plátanos repartidos. ¿Cuántos plátanos tiene ahora cada mono? ¡Cada uno tenemos 3 plátanos! ¡Ha sido un reparto perfecto! La operación que hemos hecho ha sido 9 plátanos entre 3 monos, que es igual a 3 plátanos para cada mono. ¡Muchas gracias por ayudarme! Mis amigos están súper contentos. ¡Hora de merendar! Veo que ha venido otro amigo para la cena con 8 mangos. ¡Qué buena pinta! Ahora sois 4 monos y hay 8 mangos. ¿Cómo haríamos para que cada mono tenga el mismo número de mangos? ¡Muy fácil! ¡Empezamos a repartirlos como hemos hecho antes! ¡1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8! ¡Mira! Ahora cada amigo mono tiene 2 mangos. ¡Ha sido de nuevo un reparto rápido y justo! La operación que hemos hecho ha sido 8 mangos entre 4 monos, que es igual a 2 mangos para cada mono. Vamos a ver si lo has entendido. Te propongo un reto. Tienes 6 pelotas y tienes que dividirlas entre los 3 monos. ¿Cuántas pelotas debes entregar a cada mono? ¡Tienes 10 segundos para pensarlo! ¡Eso es! Si repartes 6 pelotas entre 3 monos, darás 2 pelotas a cada uno. 6 entre 3 son 2. Ahora ya sabes qué es dividir. ¿Te das cuenta de que poco a poco te estás convirtiendo en un crack de las matemáticas? ¡Sigue así! La de cosas que hemos aprendido en un solo vídeo. ¿Sabes que tenemos muchos más? ¡Imagina todo lo que puedes llegar a aprender! Suscríbete al canal educativo de Smile and Learn para aprender a la vez que te diviertes.